Hemos orado con la pastora tantas veces y la visión que tuvimos es llevar toda la familia de Comunidad de Fe a los Cielos con nosotros. Esta debe ser la visión de la iglesia. Somos una comunidad llena de esperanza, fuerza y pasión, que vive milagros y que cree en el poder invencible del Espíritu Santo. Nuestra visión es transformar y restaurar personas y familias. Somos una comunidad de amor que abraza a los que viven en temor y cuida a los más vulnerables, que se preocupa por los que están solos y olvidados, que ama a los que no conocen a Jesús y que lucha por aquellos que lo han perdido todo. Este fuego que tenemos para el Señor, podemos compartir con los demás. Podemos decirles hay un mejor lugar y tenemos que compartir las buenas nuevas. Hay una esperanza, hay una esperanza en Cristo Jesús. Somos una comunidad joven que pelea por el futuro y el destino de las nuevas generaciones. Somos un lugar de libertad, de gozo, de vida, de señales, de prodigios y de abundancia. Este es el tiempo de la iglesia local. Este es el tiempo de brillar más que nunca. Somos comunidad de fe, un lugar seguro. Amado Padre, queremos bendecirte Señor, queremos darte las gracias. Señor porque es un privilegio estar en tu casa y es un privilegio estar a tu mesa. Gracias Señor por el alimento que tú traes que es tu palabra Señor. Señor con reverencia disponemos nuestros oídos para oír y nuestro corazón Señor para que cada semilla de tu palabra, Señor al ser plantada en nuestros corazones y al caminar en ella, transforme nuestra manera de vivir Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Hemos tenido un poco de inconvenientes esta mañana, estuve chequeando el internet, no se subió la prédica, está en dos porciones, hemos tenido problemas con el sonido y podemos pensar dos cosas, la primera que el diablo no quiere que escuchemos el mensaje y la segunda que Dios quiere desconectar a la gente del internet y traerla a la iglesia, la que valga, valga. Amén. El tema que quiero compartir en esta mañana le puse por nombre, no caigas en el engaño, no caigas en el engaño, nuestro pastor estuvo compartiendo hace poco del engaño de los últimos tiempos, algunos invitados han estado compartiendo y yo mismo compartí acerca de quien controla tu mente, controla tu vida y es importante que estemos conscientes cómo el diablo opera, cómo el diablo trabaja. Comencé compartiendo que hace no sé cuántos años, quizás en el año 1989 o 1990, tuve la oportunidad de ir al Instituto Bíblico Gracia y Verdad en La Paz Bolivia, allá íbamos cuando esta iglesia era pequeña y nos queríamos preparar, íbamos a La Paz Bolivia y estuve allá, pero mientras preparaba el mensaje me acordé de algo, me acordé de una palabra que recibí, Rick Stromberg, para los que son patrimonio de la iglesia, saben quién es, pero los nuevos no. Rick Stromberg era la persona con su esposa Betty que nos ayudó a capacitarnos y a capacitar la iglesia en los inicios de la iglesia y me acuerdo claramente que un día proféticamente, no me acuerdo si era una clase o era el fin del instituto, él me decía, Luis el Señor me dice que tiene grandes planes contigo y yo me emocioné, ¿a quién no le gusta escuchar que Dios tiene grandes planes con usted? hizo una pausa y después de un breve silencio me dijo, pero Luis quiero decirte algo, el diablo también tiene planes contigo y se me erizó la piel, porque cuando uno escucha que el diablo tiene planes con uno, uno empieza a pensar qué es lo que va a venir, cómo va a obrar y yo quiero decirle algo, la palabra que yo recibí mientras meditaba ayer, porque mucho tiempo pasé pensando que la recibí porque era alguien especial para Dios, pero no, esa es una palabra para cada creyente, yo quiero decirle a usted esta mañana, Dios tiene grandes planes con usted, ¿cuántos dicen amén? Díganle a la persona que está al lado suyo porque algunos no están convencidos, Dios tiene grandes planes contigo y lo otro también vale y el diablo también, la palabra de Dios dice en Juan 10.10 que el vino Jesús para darnos vida y darnos vida en abundancia, amén, todos los pensamientos de Dios acerca de nosotros son buenos, pero el diablo no, el vino para robar, matar y destruir los planes, los propósitos de Dios, las bendiciones de Dios que tiene para nuestras vidas y nosotros necesitamos estar conscientes de eso, Satanás tiene una meta en la vida de cada creyente, esa meta es engañar y apartar de los propósitos y los planes de Dios y apartar de la casa de Dios a los creyentes, de los caminos de Dios a los creyentes y nosotros necesitamos estar advertidos de ello, nosotros necesitamos ser conscientes de ello, creo que esta es la tercera vez en que yo digo porque cuando era niño, quizás muchos se identifiquen, alguna vez vi los pitufos hasta que me dijeron que no vea eso, cuántos vieron los pitufos, levanten su mano, algunos son de mi generación, de mi leva, pero nunca me voy a olvidar y siempre tomo este ejemplo porque había una niña entre los pitufos, se llamaba la pitufina, verdad y lo que me acuerdo de la pitufina es que andaba por el bosque y siempre digo uno no puede andar por la vida de esa manera cuando uno entiende que tiene un enemigo, que tiene un adversario, que si Dios tiene planes de bendición para mi vida, el diablo y mi adversario tiene planes para boicotear los planes que Dios tiene para mí, por lo tanto nosotros no podemos ser ingenuos ni simples, la palabra también dice en proverbios, el avisado ve el mal y se esconde, más el simple lo ve venir y recibe el daño, es algo que nosotros tenemos que tener claro, no nos podemos dormir, no podemos andar por la vida cantando como si todo estaría bien, no podemos caminar una vida cristiana pensando que con sólo venir a la iglesia los domingos todo va a estar bien, no, en segunda de corintios en el capítulo 2, el versículo 11 dice lo siguiente, para que Satanás no se aproveche de nosotros pues ya conocemos sus maquinaciones malignas, la advertencia del apóstol Pablo a los corintios es esta, Satanás no puede aprovecharse, Satanás no puede tomar ventaja de nosotros, nosotros ya conocemos, el apóstol Pablo da por sentado que cada creyente ya conoce las maquinaciones del diablo, pero a mí me llama la atención porque como creyentes en esta generación y en este siglo muchas veces no nos damos cuenta que el diablo está trabajando incansablemente para arruinarnos la vida ¿me entiende? y eso es importante, Efesios capítulo 6 versículo 11 dice la palabra, pónganse toda la armadura de Dios para que, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo el diablo no solamente tiene planes, tiene estrategias, el diablo tiene maquinaciones el diablo trabaja incansablemente, su meta es aletargarnos, su meta es estancarnos, su meta es que estemos estériles en nuestra vida, que no veamos los frutos de Dios, para eso como primer punto la estrategia favorita del diablo es el engaño, diga conmigo la estrategia es el engaño por lo tanto nosotros no podemos caer en el engaño, tenemos que estar advertidos de ello engaño son las palabras o acciones con que se engaña a alguien y se le hace creer que algo se le hace creer algo que no es verdad, ¿cuántos han escuchado esta frase? le metieron gato por liebre ¿cuántos escucharon? mencionaba que como nunca tuve problemas para ponerle nombre a esta enseñanza le mandé algunas sugerencias al pastor Rolando, mandé algunas sugerencias a medios y la idea era que ponerle de tema no coma cuento, ¿cuántos entienden esa frase? no coma cuento y yo se la digo esta mañana no caiga en el engaño, no coma cuento, necesitamos ser astutos, necesitamos ser entendidos en las promesas de Dios en las palabras de Dios, en los propósitos de Dios, Juan en el capítulo 8 el versículo 44 dice pues ustedes, escuche bien, son hijos de su padre el diablo, conmigo no es diga ustedes son hijos de su padre el diablo y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace por si acaso haya gente infiltrada que le encanta hacer las obras que él hace les encanta engañar a las mujercitas, les encanta llevarse lo que no es suyo les encanta meter cuentos, ustedes son hijos de su padre el diablo la gran mayoría de esta iglesia somos hijos de Dios, ¿cuántos dicen amén? él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad porque no hay en él verdad, cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira ¿de quién está hablando? de Satanás y sus obras el diablo es enemigo de la verdad y más adelante le voy a conectar con algo que quiero transmitirle más adelante pero el diablo es enemigo de la verdad, el diablo por naturaleza es mentiroso es engañador, es asesino, es homicida, él no quiere nada bueno para los creyentes ¿está claro? usted lo tiene que entender, Dios tiene grandes promesas para usted Dios tiene grandes bendiciones para usted, Dios tiene grandes propósitos con usted pero el diablo no, el diablo quiere robar, matar y destruir, el diablo quiere destruir todo eso en su vida las artimañas, las maquinaciones del enemigo, las estrategias del diablo sus trucos tienen un propósito, quieren engañarle para apartarle de la fe para estancarle en la fe, para hacerle vivir una vida religiosa o infructuosa pastor David compartía hace un mes más o menos este versículo primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice la palabra ahora bien el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios es importante algo, cuando yo leo este versículo y dice que se apartarán de la fe verdadera hay una fe que es verdadera y hay una fe que es genuina ¿cuántos saben que hay billetes falsificados? quiero que levante la mano los que pueden a simple vista y al tacto reconocer un billete falso no muchos de la misma manera ¿cuántos pueden reconocer una mentira del diablo y una verdad de la palabra? levanten la mano algunos les creo, otros tengo mis dudas pero es importante que nosotros podamos reconocer cuál es la fe verdadera y cuál es la fe genuina y una fe que no es verdadera le voy a decir algo yo no sé si usted se acuerda cuando usted conoció al Señor yo no sé si usted se acuerda ese primer toque de Dios ese despertar a la realidad de ser salvo y de sentir a Dios yo me acuerdo clarito nunca me voy a olvidar esa era una fe genuina nadie me tenía que decir nada simplemente algo en mi corazón brincaba y algo me decía lo que era bueno y lo que era correcto lo que estaba haciendo mal Luis tiene cinco enamoradas eso está mal sí, sí, está mal y dejé a las cuatro y me fui con la que me trajo a la iglesia ¿me entiende? Luis, el que le faltes el respeto a tu mamá el que no le hagas caso a tu mamá está mal ay, 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 sí, sí, es verdad mamita, mamita, dame permiso para salir mi mamá se quedaba como yayita ¿qué le pasó a este? usted no sabe cómo era yo y no era por malo, era por resentido era por ofendido que yo actuaba mal con mi mamá pero inmediatamente Dios me fue cambiando Dios fue obrando nadie me dijo tienes que orar yo me iba a mi casa y hablaba con Dios eso era lo que hacía me metía en las noches a mi cama y ya me decían en la casa porque teníamos dormitorios compartidos ya apaga la luz, deja dormir y yo me metía con una linterna abajo de las cobijas a estar leyendo la palabra hasta que me quedaba dormida dormido para mí eso es una fe genuina cuando uno no tiene y no busca nada sino únicamente a Dios uno quiere agradar a Dios uno quiere hacer la voluntad de Dios uno quiere servir a Dios en gratitud yo quiero preguntarle el Espíritu dice claramente que algunos se apartarán de la fe verdadera ¿su fe es verdadera? ¿su búsqueda de Dios es verdadera? perdóneme si le cuestiono es necesario ser cuestionados muchas veces la palabra dice que nosotros nos aseguramos si estamos caminando o no en la fe y si no estamos caminando en la fe verdadera y genuina es porque hemos sido engañados engañados pensando que si vas el domingo no importa si vas después de la alabanza está bien si entregas tus diezmos está bien si de vez en cuando vas a la célula está bien hay algunos engañados decía yo en el primer servicio porque hace un mes que estaba compartiendo el pastor una palabra similar yo llegaba de predicar en Pasto Calle y me senté a veces me gusta chequear como les está yendo a las iglesias como están en los tiempos y todo y abrí y vi que en la iglesia el pastor acababa de predicar y a la hora habían mil quinientas personas viendo la prédica cómodamente sentados en su casa mil quinientas familias y wow como algunos dirían como nos ven como nos siguen no hermanos esas mil quinientas familias deberían haber estado sentados aquí en la iglesia solo mire el último anillo de la iglesia fueron engañados porque no que cómodo es que bendición que ahora tenemos iglesia en línea quedémonos en la casa preparemos una fritadita hagamos unos cangrejos compartamos con la familia y todavía dicen amén esa es una fe verdadera es una fe genuina o están engañados y dice la palabra continúa diciendo el versículo si donde estoy seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonio solamente quiero asegurarme hermano usted está viviendo una vida victoriosa o una vida religiosa su vida está llena de retos y desafíos de pruebas y dificultades Dios las permite pero quiere que esas pruebas dificultades obstáculos se transformen en testimonios se transformen en bendición esa es una fe genuina una fe verdadera pero si su vida está año tras año tras año y tras año y no ve la mano de Dios y las circunstancias no cambian perdóneme que le diga esa es una vida religiosa esa es una fe religiosa y está engañado es fruto del engaño su vida es una vida fructífera o una vida estéril lo que hace produce fruto perdóneme que tope esto hay muchos muchas personas que han ido a encuentro después del encuentro no quieren seguir hay muchas personas que han hecho escuela de líderes y de pronto les susurraron al oído no tú no estás para eso deja que otros que no tienen nada que hacer se ocupen de ello tú sigue trabajando si y ya terminaron la escuela pero nunca abrieron célula y algunos de ellos están buscando otro instituto otro lugar pastor quiero conocer más la pregunta es para qué quieres conocer más si lo que conoces no lo haces eso es fruto del engaño y el diablo quiere tenernos así Apocalipsis capítulo 12 versículo 9 dice este dragón la serpiente antigua llamada diablo o satanás el que engaña al mundo entero ¿cuántos dicen amén? el engañador el padre de la mentira hace su tarea y engaña al mundo entero quiero decirle algo nadie se escapa de los engaños del diablo yo he sido engañado por el diablo muchas veces nuestros padres de la fe fueron engañados por el diablo usted puede ir a la biblia y encontrar Abraham Sara Isaac Jacob David todos fueron engañados por el diablo comenzando desde Adán y Eva no sé si usted ha escuchado que más sabe el diablo por viejo que por diablo no, no es verdad pero él es el padre de la mentira él suda engaño él suda mentira le brota por los poros todo lo que brota del diablo es engaño y es mentira y tiene un propósito y nosotros tenemos que estar conscientes de ello hablando de esto quiero decirle que a través del engaño muchos se apartan de la fe verdadera y muchos empiezan a vivir vidas religiosas perdóneme que le diga hay mucha gente en la iglesia viviendo ese tipo de vidas tranquilos y conformes pensando que con ir el domingo está bien algunos ya no van a la célula se han acomodado a la idea de que bueno quizás mi líder me va a entender qué pasando una semanita voy a ir he escuchado casos de extremos pastor pastor estuve orando estuve orando y el señor me mostró que tengo que dejar la célula que tengo que ocuparme de mi casa pastor tengo que cambiarme de célula el señor me mostró que tengo que irme de la iglesia y mi pregunta siempre es esta a quien estás escuchando usted cree que Dios le va a decir ándate de la iglesia no si Dios me dice Luis te quiero fuera lo va a decir a través de mi pastor lo va a decir para promocionarme ¿me entiende? va a decir Luis quiero que pastorees otra iglesia bajo la cobertura de tu pastor ese es Dios no te va a decir quiero que vayas a ayudar en una iglesia no sé dónde no somos llaneros solitarios pero acuérdese Dios tiene grandes propósitos con usted Dios tiene grandes planes con usted amén y en todas las etapas de la vida y en todas las instancias de la vida el diablo va a tratar de arruinar esta casa nos provee seguridad voy a hablar con los hijos su hogar su familia le provee seguridad pero por ahí está usted escuchando pensamientos de engaño como no quisiera ya tener mi dinero para irme para que no me estén diciendo lo que tengo que hacer segundo punto importante cuidado con las trampas de satanás cuidado con los engaños dice segunda de corintios capítulo 11 versículos 4 de 3 y 4 pero me temo que de alguna manera su pura y completa devoción a Cristo se corrompa tal como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos o a un espíritu diferente del que ustedes recibieron o un evangelio diferente del que creyeron escuche nuestra devoción y nuestra fe a Jesús debe mantenerse pura debe mantenerse sin corrupción me está entendiendo es importante mantener esa pureza mantener ese amor mantener esa inocencia con las cosas de Dios cuando se daña eso dice la palabra así como Eva fue engañada Adán fue engañado a través de su esposa Eva cayó en las trampas del diablo por estar escuchando voces ajenas y extrañas que no eran de Dios y luego el Señor dice en su palabra ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice quiero decirle algo no todo lo que cualquiera les dice es verdad es que me contaron es que me dijeron que te vieron usted sabe el resto de la canción quien te está diciendo ustedes soportan dice la palabra ustedes son simples ustedes no entienden que tienen un enemigo ustedes no entienden que tienen un adversario ustedes no entienden que Dios tiene planes y propósitos con ustedes pero que el diablo los quiere arruinar y como no lo entienden ustedes escuchan de buena gana a cualquiera lo que les dice aun si predican a un Jesús diferente al que nosotros predicamos aun si salen con otras enseñanzas fuera de la sana doctrina vuelvo a repetir esto hay una ola de judíos tratando de judaizar a los creyentes hay algunos creyentes que escuchan claro leemos el antiguo testamento sabemos la palabra de Dios sabemos los ejemplos que se ponen pero la palabra de Dios dice que eso era una sombra que el antiguo pacto quedó atrás no fue abolido pero quedó atrás para nosotros que estamos bajo un nuevo pacto porque hemos de circuncidarnos a esta altura porque hemos de decir bueno vamos a guardar otro día el día del Señor entonces hermanos no escuche cosas diferentes no tenga comezón de oír no esté prestando sus oídos a palabras que van a corromper su fe que van a afectar su fe no podemos ser simples ni darle lugar al diablo usted reconoce la voz de Dios usted reconoce la voz del que le seduce nosotros necesitamos estar advertidos contra ello hermanos y no necesitamos y no podemos ser simples frente a ello porque vamos a caer en los engaños del diablo el apóstol Pablo les escribe a los gálatas en el capítulo 5 y les dice ustedes corrían bien quien les engañó para que dejen de obedecer a la verdad tal instigación no puede venir de Dios cuantos dicen amén si usted corría bien y ahora ya no quiere ni caminar si usted corría bien y usted iba a la célula y llegaba puntual y usted ayudaba y usted apoyaba y usted caminaba y usted estaba a la brecha pero ahora le tienen que llamar ahora le tienen que animar u obligar quien le engañó para dejar de hacer lo que es correcto entiende quien le engañó no es que se me ocurrió es que yo pienso estuve meditando estuve analizando no usted estaba conversando con el diablo entiende cuando la palabra habla de que me temo que como a Eva la serpiente que era astuta le engañó el diablo siempre va a tratar de hacer cuatro cosas primero va a tratar de desafiar la palabra ah de modo que Dios dijo que traigan los diezmos y las ofrendas no si eso es del antiguo testamento si me entiende y así obra el diablo a veces nos ofendemos unos a otros yo no estoy libre de ofender de pronto hoy día mismo salía por algo y estaba con mi mente en algo y alguien pasó alguien pasó a mi lado ya cuando estuve adelante pensé capaz que se ofendió porque no regresé ni a ver bueno estaba en otro asunto me entiende nadie hace algo intencionalmente bueno por lo menos yo no lo haría intencionalmente pero escuche el diablo va a desafiar la palabra si con que Dios ha dicho con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol le va a torcer la palabra va a desafiar nuestra identidad ah si es que eres del hijo de Dios el diablo va a usar esas estrategias va a torcer las escrituras ah es que la palabra de Dios dice que si tú te lanzas él va a enviar a tus ángeles lánzate los simples van a decir a ver si es cierto escuché una noticia de Colombia hace muchos años que un grupo de jóvenes se fue de ayuno se fue al campo estaban en ayuno y en oración y cuando terminaron su ayuno y su oración no me acuerdo cuántos días fueron pero fueron muchos días estaban regresando a su ciudad y de pronto encontraron un río torrentoso torrentoso y ellos dijeron que hacemos o nos quedamos aquí y esperamos que se calme y esperamos que amanezca ok y a alguien se le ocurrió pero Dios caminó sobre las aguas Jesús calmó la tormenta vamos en fe hemos ayunado al otro día salieron cuál es el diario de allá el tiempo en el tiempo salieron ocho jóvenes murieron ahogados pero si fueron a ayunar si fueron a orar si estaban buscando a Dios Jesús ayunó cuarenta días y cuarenta noches y al final de su ayuno el diablo vino y le tentó y quiso engañarle el único que no ha sido engañado en esta tierra es Jesús todos los demás hermanos caemos en los engaños del diablo por lo tanto yo quiero decirle en esta mañana no coma cuento amén tercero la carnada del diablo es el mundo primera de Juan capítulo 2 versículo 15 y 16 no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece porque cuando el mundo cuando aman al mundo no tienen el amor del padre en ustedes pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones nada de eso proviene del padre si no viene de este mundo y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre ¿cuántos dicen amén? no amén del mundo la carnada del diablo es del mundo usted ha salido de pesca ¿cuántos han salido de pesca? aunque sea esos lagos artificiales que hay por alrededor de Quito con ese palo de escoba y ese anzuelo de a 20 centavos todo el que quiere pescar necesita una carnada la estrategia favorita del diablo es el engaño pero la carnada es el mundo todo lo que el mundo ofrece los deleites las cosas deslumbrantes aquellas cosas que pensamos que nos estamos perdiendo son las estrategias del diablo son las carnadas del diablo para que dejemos de hacer lo que tenemos que hacer para que dejemos de buscar a Dios para que dejemos de servir a Dios para que dejemos de alcanzar las bendiciones de Dios nada eso proviene del padre sino que viene del mundo y este mundo se acaba con todo lo que hay y todo lo que la gente desea pero el que hace la voluntad del padre va a vivir eternamente junto al padre ¿cuántos dicen amén? aplauda bien para poder tomar agua el mundo quiere engañarnos el diablo a través del mundo quiere seducirnos quiere apartarnos de los planes y los propósitos de Dios hermanos yo sé de lo que le hablo yo fui engañado ¿sabe? después de venir de Bolivia estuve 10 años sirviendo a otros propósitos vine emocionado pensé yo voy a cambiar el mundo yo voy a evangelizar el pastor me llamó que te puso el señor en el corazón le dije pastor los jóvenes me dijo ya te voy a llamar esa llamada nunca llegó después años después le dije pastor no me llamaste me dijo es que el Mauri estaba con los jóvenes estábamos esperando un lugar para ti pero mientras pasó dije no uno por uno dos yo necesito dinero me voy a poner un negocio me puse un negocio y pasé 10 años absorbido por ese negocio siempre pensando ¿por qué estoy haciendo esto cuando debería estar haciendo aquello? y estoy muy seguro que muchos de ustedes pelean y luchan con ese pensamiento ¿por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo cuando debería estar testificando? debería estar haciendo célula debería estar levantando discípulos debería estar dando de comer a los pobres debería estar haciendo lo que a Dios le agrada y no lo estoy haciendo el mundo nos va a atraer nos va a seducir nos va a engañar cuarto y último punto la verdad nos hace libres la verdad nos hace libres escuche y aquí quiero recordarle lo que leímos en este versículo en Juan 844 que el diablo odia la verdad si la verdad nos hace libres Juan 8 31 y 32 Jesús les dijo a la gente que creyó en él ustedes son verdaderamente mis discípulos y se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad les hará libres todos hemos escuchado este versículo de pronto en los encuentros quiero decirle algo si usted va a googlear la verdad le va a dar una información pero si usted piensa como un hijo de Dios y piensa que Jesús dijo de él yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida bajo ese contexto quiero que piense porque Dios me dio este significado de verdad verdad es la revelación del carácter la voluntad y la naturaleza de Dios como palabra vuelvo a repetirle ya le voy a explicar la verdad es la revelación del carácter la voluntad y la naturaleza de Dios como palabra y el verbo se hizo carne Jesús es la palabra Jesús es la verdad en un mundo de engaños con un enemigo que es el padre de la mentira Jesús de engaño que necesitamos verdad la verdad el conocer la verdad de Dios el entender y aceptar que la palabra de Dios es la verdad y caminar en obediencia a ella es lo que nos va a hacer libres eso sucede hermanos cuando aceptamos a Cristo de pronto nuestros ojos se abren y entendemos lo que estaba haciendo está mal la manera en la que estaba viviendo está mal la vida egoísta que vivía está mal ahora tengo amor nace en nuestros corazones la verdad se hace carne y empezamos a agradar a Dios ¿cuántos dicen amén? pero ahora escuche yo sé que usted la mayoría lo experimentó pero vuelvo a repetirle Gálatas ¿quién estorbó? usted estaba usted comenzó bien usted corría bien ¿quién le estorbó porque ahora ya no hace la verdad el Padre nuestro de lo que yo me acuerdo y todo el mundo se va a acordar porque todos salimos del mismo trasfondo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo estamos aquí y estás en esta nueva vida y Jesucristo te sacó del engaño de este mundo de engaño para que camines en la verdad y para que hagas su voluntad en el libro de la vida estaba escrito el día en que yo iba a nacer el día que yo lo iba a conocer Efesios 2 10 dice que somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas ya los planes están escritos y Dios está esperando que nosotros nos apeguemos a esos planes pero muchos engañados están haciendo su voluntad y no la de Dios y eso es feo Mateo 7 22 y 23 dice la palabra en el día del juicio muchos me dirán Señor Señor profetizamos en tu nombre expulsamos demonios en tu nombre hicimos muchos milagros en tu nombre pero yo les responderé nunca los conocí alejesen de mí ustedes que violan las leyes de Dios la otra versión dice hacedores de maldad no se trata de lo que nosotros hacemos porque hay mucha gente voluntariosa yo quiero hacer esto yo voy a hacer el otro no se trata de lo que tú haces se trata de a quién conoces las instrucciones que recibes y cómo obedeces los que son guiados por el Espíritu de Dios esos son hijos de Dios dice la palabra me está entendiendo cómo caminamos en este mundo caminamos apegados a la verdad agarrados de Jesús agarrados de su mano Juan 16 versículo 13 dice la palabra cuando venga el Espíritu de verdad Él les guiará a toda verdad Él no hablará por su propia cuenta sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro no estamos solos diga conmigo no estamos solos no somos llaneros solitarios Dios no nos dijo hijitos ya me conociste ahora sí anda y pelea los discípulos cuando entendieron eso dijeron no maestro no tranquilos no sufran no les voy a dejar solos el Espíritu Santo el Ayudador se quedará con ustedes y Él en este mundo de engaño les guiará a todo lo que es correcto a todo lo que es verdad ¿cuántos dicen amén? cuidado con el engaño el engaño desde que usted abre los ojos está listo para hablarle uy que frío quédate en la cama uy está calientita si no oras un día no va a pasar nada si uy si ya estuviste el domingo en la iglesia y escuchaste la palabra ¿para qué vas a leer la palabra el lunes también? ¿qué tal? engaños engaños para desconectarle de la verdad de su fuente de fortaleza de su fuente si usted está en alta mar ¿qué quisiera tener en alta mar? alguien rapidito un barco si usted está en alta mar en un bote ¿qué quisiera tener? una brújula no de las de escóbula sino una brújula que le muestre dónde está el norte y está el sur ¿verdad? la brújula que tenemos en la vida es el Espíritu Santo Él nos va a guiar a toda verdad Él nos va a mostrar los pensamientos y los planes de Dios a nosotros ¿entiende? pero lo que dice aquí Él no hablará por su propia cuenta ¿cuántos hacen las cosas por su propia cuenta? algunos quieren tener célula por su propia cuenta iglesia por su propia cuenta se trata de hacer la voluntad del que nos llamó el Padre ¿amén? quiero mencionarle algunas cosas cualquier cosa y tome nota de esto que pensamos o hacemos que no está alineada a la palabra es engaño se lo repito cualquier cosa que pensamos o hacemos y no se alinea a la palabra es engaño ¿cómo vas a perdonar? ¿no te das cuenta lo que te hizo? tu mejor amigo ese no es un cristiano no le perdones ¿sí? ¿eso dice la palabra? ¿quién dice eso? perdone perdone no se deje engañar no coma cuento yo le decía ya le dije aquí o dije en el primer servicio si estás viendo el servicio en línea ¿cómo vas a diezmar? paga la luz y ya trae los diezmos aunque sea en línea te estás nutriendo de la palabra estás recibiendo el mensaje sé fiel en tus diezmos y en tus ofrendas pero por ahí se filtra el pensamiento no si eso es del antiguo testamento ¿quién está hablando? todo pensamiento o cosa que hacemos que no está alineada la palabra es engaño ¿ok? segundo cualquier actitud aparte de la gracia es engaño en Juan capítulo 1 dice que por Moisés conocimos la ley pero por Jesucristo conocimos la gracia y la verdad amén no podemos estar caminando legalistas no podemos ser legalistas en nuestra forma de pensar Jesús no era legalista los legalistas venían y decían maestro mira como comen tus discípulos no se lavan las manos la palabra dice que tienen que lavarse las manos tranquilos engañados lo que entra no es lo que contamina al hombre sino lo que sale y a Jesús se le ocurrió sanar a un paralítico en el día de reposo uy ¿cómo se te ocurre? el día de reposo fue hecho para el hombre si ustedes ven a alguien accidentado un burro se les cae un hueco ¿le dejan ahí hasta el lunes? no cualquier cosa que se aparte de la gracia cualquier actitud que se aparte de la gracia es engaño otra cosa cualquier acción aparte de la fe es engaño estamos a veces tenemos nuestras iniciativas es que Dios dice ayúdate que yo te ayudaré ¿dónde dice? no sé no lo hemos encontrado ¿cuántos años buscándolo no? no, no dice pero sentimos la urgencia de ayudarle a Dios y yo contaba un testimonio ya pasé mis 16 mis 26 y ya estaba por los 30 y piquito y nada de casarme y yo le decía señor ya no entiendo cómo es esto ya no entiendo cómo es esto que tengo que hacer señor si te tengo que ayudar dime porque tengo dos carpetas contaba que le compré a un hermano una moto de enduro y empecé a hacer enduro con él para matar esos pensamientos que se me venían de la soltería y un día me dice vamos a Otavalo por la montaña nos fuimos por la montaña y pensé que nos íbamos a ir los dos solos y había un grupo de muchachos y estos eran experimentados y yo tratando de seguirles para no alegarles del cuento me estrellé derrapé en una curva le patí a la moto para que se vaya más adelante rebotó en la peña me cayó encima al punto que voy es traté de torcerle la mano a Dios llegué a mi casa todo herido la moto un poco destartalada y le dije señor ya ves por no traer mi esposa y si no la traes lo próximo que voy a hacer es lanzarme de parapente cualquier acción aparte de la fe es engaño muchos quieren torcerle a Dios la mano muchos quieren darle una ayudadita a Dios muchos quieren enseñarle a Dios cómo hacer las cosas y actúan están orando creyendo por algo por un carro algo uy pastor justo estaba orando y me llamaron del banco que tienen un crédito de 30 mil preaprobado ese es Dios aleluya y después les quitan el carro porque no pueden pagar era Dios era el engaño cómo opera la fe en tu búsqueda de Dios en tu comunión con Dios Dios te va a hablar Dios te va a revelar Dios te va a mostrar algo pero si no eres simple te vas a querer asegurar y le vas a decir a tu líder a tu pastor ¿sabes qué? pastor estoy sintiendo esto Dios me mostró esto y tu pastor te va a decir eso es de Dios o sigue nomás orando porque no siento paz ¿qué vas a hacer? no calladito yo me voy a a coger los 30 mil supe de alguien que hizo eso 20 mil eran ¿sabe qué hizo? wow siempre había querido salir del país siempre había querido vacaciones reunió a sus hijos a su esposa nos vamos a México México lindo y querido y ahí estaba y se trajo sombreros de esos grandotes no sé cuánto se gastó lo único que sé es que pasaron tres años cuatro años no podía pagar no hizo nada con el dinero que le dio el banco y después estaba en quiebra el diablo usa como carnada esas cosas cualquier acción aparte de la fe es engaño cualquier pensamiento aparte del amor y con esto termino aparte del amor de Dios es engaño el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta el amor no hace nada indebido no busca lo suyo cualquier acción que yo haga alejado del amor es engaño por eso tenemos entre hermanos celos envidias disensiones algunos están cerruchando el piso del otro cualquier acción aparte del amor es engaño pero es que a veces nos convertimos en defensores de Dios esto es para algunos líderes celular el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta con amor y verdad se corrige el pecado no estoy diciendo que pase por alto todos los pecados porque dice la palabra que el amor cubre multitud de faltas su esposo se olvidó algo le ama pásele en alto dígale mi amor se te olvidó pero como te amo yo sé que lo vas a hacer mejor y no ahí está como líderes igual como padres igual como hermanos cualquier cosa que hagamos alejados del amor de Dios es engaño y vienen los celos y vienen las ofensas y vienen las heridas y vienen los malos entendidos y vienen los juicios y el diablo aprovecha para pescar a río revuelto y algunos salen ofendidos y algunos no pueden perdonar y algunos están trabados y argumentados no coma cuento no caigan el engaño pongámonos de pie por favor no es a tu manera no es a mi manera es de la manera de Cristo Él es la verdad Él es la única forma estamos en el proceso estamos aprendiendo no se deje engañar no justifique no justifique sus pecados no justifique sus errores no justifique sus cosas Él es que no vale no sirve en el reino de los cielos lo único que sirve es la obediencia si Señor si 70 veces 7 me ofende lo voy a perdonar no voy a permitir que mi corazón se corrompa que mi fe se corrompa Amén quizá en un momento de estos el pastor ahonde a una palabra que es preciosa para este tiempo el engaño de Satanás la trampa de Satanás hay mucha gente en la iglesia herida ofendida con falta de perdón es una trampa del diablo yo solo quiero decirle desde este lugar perdone 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 las veces que sea necesario no deje que su corazón se dañe que su fe se corrompa agrádele a Dios que cualquier cosa aparte de eso es el engaño Amén cierra sus ojos amado Padre queremos bendecirte en esta mañana queremos darte gracias Señor porque lámpara es a nuestros pies tu palabra lumbrera nuestro camino Señor gracias gracias Señor por darnos luz Señor nosotros renunciamos y rechazamos Señor toda mentira y engaño del diablo nosotros Señor tomamos cautivo todo pensamiento altivo Señor contrario a tu palabra Señor y lo llevamos sujeto a la obediencia que es en Cristo Jesús Padre perdónanos si nosotros voluntariamente nos hemos postificado Señor de algunas cosas que sabemos que están mal Padre atraenos a ti a tu presencia y nos permita Señor que nos dejemos de engañar que seamos simples ayúdanos a filtrarlo todo a través de tu palabra Señor y si no la sabemos completamente danos la humildad para buscar consejos Señor para caminar guiados para caminar Señor bajo autoridad gracias te damos Padre en el nombre precioso de Jesús ¿cuántos dicen amén? dele un fuerte aplauso al Señor aplauso al Señor aplauso al Señor